Bueno, amiguitos, y hoy tengo una invitada muy especial, es nuestra amiguita Maripopo. Maripopo, hazme un favor y saluda a los amigos. Hola, amiguitos, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿verdad, amiguitos? Bueno, amiguitos, imagínense que Maripopo se le está olvidando las cosas que a mí tan traviesa Maripopo. ¿No? Imagínense que no se acuerda de las partes de la cara en inglés. ¿Se las ayudamos a recordar? Bueno, y empezamos. Maripopo, debes poner mucha atención porque los amiguitos van a recordar las partes de la cara, ¿listo? ¡Ay, amiguitos, qué lindos que son! Me van a volver a enseñar las partes de la cara. Yo voy a poner mucha atención. Bueno, Maripopo, y empezamos. Nuestra face, la face, muy bien. Los eyes, los eyes, la mouth, la nose, la skin. Muy bien, amiguitos. ¿Viste, Maripopo, te la aprendiste? Bueno, ahora vamos a pronunciar. ¿Listo? Y empezamos. Bueno, Maripopo, es tu turno con los amiguitos. Yo voy a poner mucha atención como pronuncia. Y empezamos, amiguitos. La face, la face, los eyes, los eyes, la mouth, la nose, las ears. Muy bien, Maripopo, me sorprendiste. Muy bien, amiguitos, lo hicieron muy bien.